10 minutos como 15 minutos yo creo el delineado de ojo ser melánimo que en verdad trato como de maquillarme de una manera como más natural sin tanta dificultad por lo mismo como para ahorrarme el tiempo en la mañana no entiendo lo encuentro muy choros en verdad muy ingenioso y de hecho creo que ayudaría porque te da como un patrón y así el gato me parece novedoso es bonito supone que es como para hacerlo más rápido hoy estoy muy emocionada por usar esto y estoy segura que van a funcionar mejor de lo que yo me maquillo cien por ciento hoy con este sí fue fácil la verdad es mucho más fácil pintarme con esto ya lo encontré súper práctico porque en verdad es mucho más fácil hacerse el delineado y ahora voy a probar yo como lo hago siempre en verdad con este producto es mucho más fácil y mucho más práctico hacerse el ojito de gato de hecho uno se demora mucho menos bueno yo considero que es mejor el gato porque ya vienen los moldes listos y hace que los dos lados queden parejos la verdad nunca había visto algo así y es mucho más práctico encuentro porque te delinea o sea al final delinea y queda como más bonita y más definida cuando te pintas la ceja yo en general no me pinto la ceja pero ahora lo voy a intentar yo nunca me pinto la ceja y voy a intentar pintármela sin el producto prefiero no pintarme las cejas porque ya de por sí mis cejas son muy gruesas y son muy oscuras entonces como que no necesitan relleno es como que siento que me veo enojada la verdad es más fácil con con esto además de que queda más formado bueno esto en verdad nunca lo había visto así que lo voy a probar ya yo nunca he probado estos labiales aplica como un gel ahí y hay que esperar a que se seque quedó mucho más natural que el otro me gustó porque deja como un tono más natural en el labio más que como como el labial normal encuentro que son muy muy buenos inventos son muy muy útiles no lo usaría en realidad como lo sentí muy químico como muy pegajoso y no me resultó creo que me va a quedar así por siempre